Aplausos 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 Riquita que ya sea la arruina y para comer la cara que no hay mar reparte lo a dos tomes que no se va Hacen a los abominos maselaz jamás con la cookuera he leo aLEsty que el cuerpo te lo pirez Y me haces el oído pa' que escuches lo que sigue ¡Oba! ¡Ahora te la vas a desfilar! ¡Ahora te la vas a desfilar! ¡Ya me he vuelto! ¡Ahora te la vas a desfilar! ¡Ahora te la vas a desfilar! ¡Y tú sabes lo que tengo que me hace que no falle! ¡Ay, muerto! ¡Es que yo tengo calles! ¡Yo tengo mucha calla! ¡Y tú sabes lo que tengo que me hace que no falle! ¡Es que yo tengo calles! ¡Yo tengo mucha calla! ¡Mira, mira, mira! ¡Me morí! ¡Agua! ¡Era Fabrique! ¡Ahora te la vas a desfilar! ¡Oque! ¡No te la vas a desfilar! ¡Me morí! ¡Era Fabrique! ¡Era Fabrique! ¡Era Fabrique! ¡Oque! ¡Y tú sabes lo que's!" ¡Era Fabrique! ¡Y tú sabes lo que gives Dios! ¡Oque te la vas a desfilar! ¡Oque te la vas a desfilar! ¡Era Fabrique! ¡Éra Abrique! ¡Benotra! ¡Era Fabrique! ¡Filme! ¡Es que yo te la vas a desfilar! ¡Era Fabrique! ¡Era Fabrique! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!